Hola amigos, a ver, la capital del vino de 2020 está por dilucidar. Por lo visto hay muchos candidatos, pero qué mejor que Aranda Duero. Aranda Duero se lo ha ganado por derecho, entre otras cosas porque hicieron un vino en mi honor. Una vez, solo por eso, mereces el capital europea del vino en 2020. Vamos a por ello.